Por presentar problemas en un ducto de drenaje que se reventó en elegido la misión en esta ciudad capital, los vecinos decidieron cerrar eventualmente la carretera interregidal en el tramo que sale a la carretera Monterrey. La principal demanda es que me arreglen este asunto, este drenaje. Esa es la demanda, nada más. ¿Por qué? Porque tenemos más de mes con esto abierto y es un problema de todo, tanto de seguridad como de salud y es muy difícil para nosotros, por lo mismo que en las casas se está brotando. Ellos viven en el drenaje, en el agua negra, entonces ya no es por mí, yo nada más estoy dando la cara por ellos, como les he dicho, pero atrás de mí está la gente que me está exigiendo y yo tengo que hacer algo. Víctor Hernández Fuentes, presidente de la Comisión de Agua Potable de Elegido la Misión, explicó que esta situación se presenta en el mencionado ejido derivando de otros sectores. Pero el asunto aquí es que el problema está en el ejido, la misión. ¿Por qué? Porque este colectivo viene de la libertad y descarga la presa y la misión y sigue hacia el refugio, Quiles y Laborcitas. Entonces, todos esos ejidos tienen la obligación de arreglar este asunto, de estar juntos. Y de hecho ya se los expresé y están de acuerdo de que nosotros hagamos el gasto, pero tampoco no podemos rebasar la cantidad que tenemos. Ya hemos gastado mucho porque el año pasado arreglamos otro igual y nos gastamos 46 mil pesos. Entonces, imagínense ahora con este otro igual y en aquel quedó pendiente porque no nos apoyó en ningún ejido con nada. En el tiempo que se estuvo en este punto, una cuadrilla de la Comapa Victoria se presentó para iniciar los trabajos de reparación de este ducto, para con ello normalizar la vialidad en este tramo carretero. Desde Victoria, Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.